Juegos Hasbro, ¿quién dijo que solo es un juego? Jugamos, ¿adivina quién? ¿Acaso eres calvo? ¿Tu pelo es corto? ¿Estás enojado? ¿Son tus ojos claros? Es cuestión de saber quién Cuando juegas de nuevo, adivina quién ¿Quién es el pelo cristal? Entre mejor sean tus preguntas, más cerca estarás de ganar ¡Ah! ¿What is Kai? ¡Oh! Juegos Hasbro, ¿quién dijo que solo es un juego?